Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos, mi nombre es Matías Calvo, soy parte del medio de comunicación Córdoba Beat. ¿Se escucha bien? Bajito, ahí está. Perfecto, bueno, ahí se va escuchando mejor, vamos mejorando el sonido. Como les comentaba, soy parte del medio de comunicación Córdoba Beat. Estamos aquí porque, bueno, gracias a Club Erlín, que nos ha invitado a participar de esta charla para estudiantes y DJs, que, bueno, vienen ustedes también a hacerle preguntas a Juan. Les presento a Juan El Vadín, Rafael Cerato. La idea principal de esta charla es que podamos conocer de ellos dos, particularmente como DJs, como productores, que puedan hacerle preguntas a ellos sobre todo lo que les parezca a ustedes, lo que hace a su carrera, tanto de DJ y de productores, que puedan sentirse cómodos a hablar con ellos. Puntualmente, lo que vamos a hacer para que lo conozcamos más a ellos dos, es hacer una breve presentación, tanto de Rafael como de Juan, para que tengamos todos un poco cómo viene la carrera de ellos dos puntualmente. Rafael Cerato, nacido en Aix de Provence, en Francia. Sus producciones llegaron a sellos como Suara, Dynamic, junto con Arbat, puntualmente. Lo han hecho también en Zurúa, ha estado sellando allí, y con suporte de varios artistas de nombre importante, como lo es Solomon, Estefan Botzin, Maceo Plex, Kolsch y Richie Houting, entre otros. Para que tengan ustedes puntualmente, además Rafael ahora se dedica a conducir lo que sería su label ritual, así que ya cuenta con lanzamientos por parte de él y su co-equiper. Eso es un poco de la biografía de Rafael, que lo tenemos aquí. Le agradecemos puntualmente al esfuerzo de Emiliano Granata y de Marcel Boca, que han podido gestionar también a Belén Polanco, gestionar toda esta charla para que ustedes puedan acercarse. Un poco de presentarlo a Juan, puntualmente el DJ de Buenos Aires, radicado allí. Bien, Juan, como lo conocemos, ha participado también en Rituals, brevemente. Ahora, dentro de poco, en 15 días sale su lanzamiento allí en el sello de Rafael. Para que lo tengan en cuenta, algunos de sus tracks han llegado a sellos como Parket, Ritual, Monza Ibiza, Condor Toons, entre otros. Y ha recibido, bueno, suporte también de nombres importantes dentro de lo que es la escena de la música electrónica, como Solomon, DJ Tenis, Undercut y Solé, entre otros. Vamos a darle inicio un poco a lo que sería la charla y conocerlos a ellos puntualmente. Y que ellos nos cuenten cómo ha sido su experiencia en cuanto a su carrera. Puntualmente, para que consultarles primero, cómo ha sido su momento a empezar la carrera como productores y cómo han hecho ustedes a la hora de ponerse a producir. Buenas, ¿cómo están todos? Gracias por venir. Antes que nada, los voy a todos a la noche. En cuanto a cómo comenzó mi carrera como productor. Yo arranqué hace más o menos dos años, tanto como DJ como productor. Como todos saben, hoy en día conseguir fechas es medio complicado. Entonces, decidí directamente arrancar a producir, sentarme en la silla horas, horas, todos los días y ponerme a producir. No hay ningún secreto, no hay nada. Es simplemente eso. Si ustedes hoy en día quieren tener algo como DJ, necesitan tener un lado de productor. Porque hoy en día un DJ sin tracks, sin nada, no se destaca. Eso como un consejo que les puedo dar a todos, los que quieren arrancar, sí o sí, necesitan producir. Porque hoy en día un set lo puede hacer cualquiera. Se lo baja el tractor, mezcla dos temas y listo. Pero bueno, el secreto está en la producción. Bueno, Rafa nos cuenta que empezó primero tocando lo que es guitarra y piano. Así que en principio siempre se manejó con lo que es, bueno, los instrumentos más analógicos. Alrededor de los 15 años, que él era un músico, manejaba muy bien todo lo que eran los instrumentos que él había estudiado, decidió que le parecía muy lógico continuar con la carrera como productor, ¿no? En este sentido, continuar lo que él ya tenía, los conocimientos que tenía como músico. Pero necesitas mantenerlo en mente, para recordar cuál es tu mejor track en tu vida, tu artista favorito, tu favorito track. Tienes que mantenerlo en mente para producir tu propio estilo. Y necesitas hacer algo mejor que tu track favorito. Otra de las preguntas que queremos conocer de ustedes, particularmente, es saber cómo fueron variando sus técnicas de productores a la hora de empezar con las distintas herramientas digitales. En sí, producir no es difícil. A ver, el Ableton es como el tractor o como mezclar. Una vez que aprenden lo básico, no hay mucha vuelta. El tema está más que nada en lo que se le ocurra hacer a cada uno y el gusto que tenga cada uno. Yo siempre digo que no hay tracks buenos ni tracks malos. Solamente a alguno le puede gustar y a otro no. Bueno, yo lo que les puedo recomendar es que aprendan un poco lo básico de cómo se usa el Ableton. Se bajen algunos plugins copados. No usen los del Ableton, no se los recomiendo. Y ahí, siéntense horas, como dije antes. En cuanto a técnicas de producción, no hay muchas. Por ahí más en lo que es mezcla y máster. Pero en cuanto a generar sonidos a la hora de armar un track, también está muy bueno comparar un track que a ustedes les gusta mucho y escucharlo bien, no saltearlo. Cómo está armado segundo por segundo, compás por compás. Y ahí ustedes pueden ver y comparar más o menos cómo pueden armar el track que a ustedes les gusta y ir teniendo los sonidos. Pero en sí, lo que les puedo recomendar, como dije antes, es sentarse horas y horas, el culo en la silla. No hay otra cosa. Ok, así que de mi lado, soy un poco más viejo que él, así que empecé con Logic Pro. Así que fue mi primer software. Y luego creo que necesitas probar diferentes softwares para producir, porque necesitas encontrar tu propia técnica. Bien, en comparación por ahí a lo que comentaba él, nos dice Rafa que utiliza, que bueno, como es muy bueno, es un poco más viejo, él utiliza por ahí un software Logic, empezó con ese y ahora está actualmente manejándose con lo que es Ableton. Y por ahí recomienda que en principio habría que buscar un software que les siente bien, que les guste a cada uno, que lo puedan manejar y después ir incorporando lo que son por ahí las herramientas más, los sintetizadores y demás. Pero que en un principio hay que saber manejar muy bien lo que es el software y de ahí empezar a incorporar el resto. Bueno, ahora eran unas preguntitas para que ellos puedan entrar en calor y que ustedes también piensen alguna de las preguntas que le quieran hacer a ellos dos puntualmente. Le vamos a pedir que lo hagan voz alta para que se pueda escuchar, ¿sí? Acá tanto Juan como Rafael. Flor les va a estar puntualmente transmitiéndole a Rafael cada una de sus preguntas. Si puntualmente alguno ya tiene algo pensado para preguntarle a los chicos, levante la mano, sin ningún problema, no sean tímidos. Estamos acá para conocer tanto ayer y una pregunta. Ok, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? En cuanto a lo que es DJ y en cuanto a lo que es set, yo generalmente lo que suelo hacer es armo una playlist en Rekordbox, por ejemplo, para hoy, y tiro mínimo 100, 150 temas, más o menos. ¿Por qué? Porque esto depende mucho de cómo esté la pista, qué hora llega la gente, qué es lo que pone el DJ anterior, qué es lo que pone el DJ después. Y me ha pasado al principio por ahí decir, bueno, llevo los temas justos y después me termino quedando corto. Entonces, siempre mejor que sobre y nunca que falte. Sin duda, si vos tenés que hacer un set de dos horas, que serán 25 temas, más o menos, llegate 50. Total, es más o menos lo mismo. Ok, entonces, para mí, estoy feliz porque estoy jugando en el mundo en diferentes países cada semana. Entonces, creo que cuando empiezo un set en un club, no estoy preparando nada antes. Solo algo que depende de mi estado de mente, depende del país, depende del país, depende del país, depende del tiempo, depende del tiempo de mi set, depende de todo. Entonces, creo que no necesitas tener una reflexión sobre esto antes, solo necesitas mejorar a ti mismo. Necesitas tener una lista de track, por supuesto, pero necesitas mejorar y necesitas estar listos para mover tu camino inmediatamente, porque necesitas sentir la crowd. Entonces, no necesitas jugar 12 tracks en un conjunto, no, necesitas sentir la crowd para ver tu crowd. No necesitas jugar para ti mismo, estás jugando para las personas. Este es el trabajo de un DJ, estás aquí para las personas, no estás aquí para ti mismo. Bien, Rafa nos comenta que como él va tocando alrededor del mundo, muchas veces llega y toca según cómo se siente él en el momento, cómo va viendo que la gente va respondiendo a la música que él está tocando y que en general, digamos, lo que él les recomienda, ¿no? Es que uno está para la gente y uno tiene que hacer, digamos, lo que siente y tiene que ir como en esta cuestión del feedback con la gente con la cual está en ese momento haciendo música en definitiva. Así que no hay que pensarlo mucho, simplemente sí tener preparada una lista de tracks, pero ir y, bueno, ir con el flow, diríamos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace para llevar? Entonces, creo que es lo mismo, como la última pregunta. Bueno, en la última pregunta, es todo sobre el sentimiento. Tengo que decir, cuando estás jugando, no es sobre el BPM, no necesitas ir más rápido, no es así, es solo sobre... Porque puedes jugar con dos tracks con el mismo BPM, pero la energía es completamente diferente. Entonces, no, es solo sobre el sentimiento. Tengo que decir, ¿no? Porque a veces es difícil de explicar cuando eres un DJ o un artiste, porque es justo en el momento. Entonces, ¿cómo puedo explicar? Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Rafael. En cuanto por ahí a lo que es feedback de la gente, yo te lo digo así, práctico acá. Cuando vos pones un tema, la gente empieza a gritar, empieza a chiflar, empieza a agitar, es que va bien. Cuando vos pones una seguidilla de temas que ves que la gente no reacciona, entonces ahí es donde tenés que hacer un cambio. Yo por ahí en un set, por ejemplo, esta noche, voy a ir un poco más progre. Si veo que ninguno de ustedes agita, voy a ir un poco más tecno. Así hasta que la pista funcione. Siempre y cuando, teniendo en cuenta que no me puedo ir muy arriba, porque va a tocar él. Y en cuanto a los BPM, yo creo que a mí los BPM no me hacen la diferencia. Yo, de hecho, tengo un montón de tracks que por ahí están en 120 BPM, que son una bomba, y después tengo algunos que son en 125 y no es nada. Entonces, antes que fijate los BPM, mejor fijate el track, la energía que tiene, la intensidad. Y una vez que lo probás y sabés que funciona en un club, después lo podés seguir usando y ya sabés la reacción que tiene la gente. Bien, por ahí en cuanto a lo que iba diciendo Rafa, dice que lo importante por ahí es basarse en los sentimientos, ¿no? Y que si a uno se le da naturalmente y le gusta lo que hace, va a ir leyendo a la gente. Que por ahí él ve que otros DJs actualmente no se están fijando en la gente. Y que lo más importante es el público al cual uno se debe, ¿no? Y que por ahí con la misma cantidad de BPMs podés generar dos energías diferentes. Entonces, por ahí es eso. La sensación que te provoca la masa para poder darles de vuelta. Vamos a usar el micro para que ustedes puedan hacer la pregunta. Después van haciendo un paso a mano el que siga. Bueno, buenas tardes, ¿no? Mi pregunta sería si ustedes están en una búsqueda de una identidad sonora en sus producciones y si creen que ya la tienen o cuál es el camino para llegar a eso. Si podrían contar un poco. Gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? En cuanto al sonido, mirá, yo arranqué hace dos años y pueden ver en Beatport, hacía Tech House. Después fui cambiando un Tech House con melodías, después Progre, después Tecno y hoy considero que ya tengo mi sonido. Si bien no es que escuchan un track y dicen Juan El Vadín, más o menos al escuchar un par ya saben por dónde me muevo. En cuanto a cómo tener tu sonido, eso lo vas a lograr con el tiempo. Vos podés hacer Tecno, podés hacer Progre o Tech House, pero después te vas a afilar un poco y vas a hacer este tipo de Tecno, melódico. Después melódico con un poco más de group, con un poco más de melodía, un poco más étnico. Eso, yo también pensaba lo mismo que vos, pero eso se te da solo con los años. Vos, cuando no te des cuenta, vas a empezar a sacar música y tus tracks van a ir teniendo un poco de tu identidad, que eso no lo pones vos a propósito, te sale porque es así, te sale natural. Eso es lo que te va a dar la identidad, cuestión de tiempo y práctica. A medida que vayas sacando temas, vas a ir teniendo tu propio estilo, siempre y cuando no copies lo que está haciendo otro. Sí podés tener referencias, pero nunca haz algo igual porque si no vas a hacer la copia de la copia de la copia. Y de mi lado, yo creo que encuentro tu identidad, es todo sobre tus influencias. Es todo sobre la música que estás escuchando en el momento y en el pasado. Pero año después de año, la música es como una evolución. Así que yo creo que la mejor cosa es escuchar más música cada día, cada día a diferentes tipos de styles, para tener algo nuevo, algo fresco. Y, por supuesto, puedes encontrar tu identidad después de unos años, porque es difícil de encontrarlo, de supuesto. Pero tienes que mantener un ojo en la evolución de la música, porque tu música tiene que crecer cada año, porque tienes que encontrar técnicas diferentes, sonidos diferentes, pero tienes que mantener tu propio camino, pero tienes que agregar diferentes detalles dentro de la música para tener una evolución real, porque en el final va a ser borrón si estás haciendo lo mismo, como durante 10 años. Lo importante para Rafa es estar siempre al tanto de la música, y cómo va evolucionando la música. Hay que estar todo el tiempo escuchando diferentes géneros incluso, para así poder conseguir o lograr alcanzar cierta inspiración. Por ahí la diferencia radica en ir poniéndole detalles personales, para que no estés haciendo lo mismo durante 10 años. Pero él cree que por ahí la identidad se construye a lo largo del tiempo, y que lo importante es esto, que lo recalcó por ahí, estar al tanto de cómo va evolucionando toda la música a lo largo del tiempo, y así también ir evolucionando a la par de las influencias de cada uno. ¿Qué piensan que genera su música en la pista, su tipo de música? Uf, es una pregunta media complicada. Yo siempre trato de generar un clima en lo que es la pista. Obviamente también depende mucho del sonido de la noche y demás. Si vos me hablás en cuanto a una presentación que hago yo como Main, lo que yo trato de generar es que la gente se lleve algún recuerdo de esa música. No solo decir de que sea fiesta, sino de que tenga algún mensaje, alguna melodía, y de que tenga alguna motivación la música. Eso para mí es muy importante. Depende mucho del contexto también. Yo sé que si voy a una fiesta con unos amigos y voy a poner algo más fiestero, no me interesa tanto dar un mensaje. Pero si yo voy a un club como hoy, que uno no toca seguido, la idea es justamente que la gente se quede con algo. Puede ser, qué buena melodía, coven group, me gusta esto, me gusta algo. Pero la idea es que siempre en las presentaciones la gente se quede con un puchito de algo de lo que hiciste mínimo. Sí, es una buena pregunta, pero para ser honesto, no sé qué las personas piensan sobre mi música en el flujo de danza. Pero es genial, porque cuando estás haciendo música melodía, todos pueden tener su propio sentimiento. Entonces, quizás con la misma track, quizás tú y tú, vas a tener diferentes sentimientos sobre eso. Entonces, es muy interesante, porque cuando estás poniendo melodías y una gran emoción en la track, depende de tu estado de mente en el momento. Si estás sentado mal, vas a pensar algo diferente que tu colega. Entonces, no sé qué se sienten, pero quiero ver el rostro en todas las faces. Creo que es lo más importante. También sabemos que hay algunas cosas que funcionan clave. O sea, si vos pones un tema que tiene una super bajada, un super pad o algo así, sabemos que va a ser volador, que le va a generar cosas a la gente. Si vos pones algo que no tiene tanta bajada, que es más intenso, sabemos que va a poner más eufórica a la gente. Si vos pones algo que tiene una vocal, sabemos que la gente va a reaccionar así, de tal forma. Rafa nos decía que, bueno, la pregunta le gustó, aunque por ahí le resultaba un poco complicado responderla, porque él no puede saber efectivamente, digamos, qué es lo que está sintiendo cada uno en la pista. Pero que por ahí lo importante para él, o lo que más le gusta, es ver la sonrisa, ¿no? En la cara de la gente y ver que está disfrutando lo que él hace. Pero que, bueno, eso que la música llega a cada uno según el momento que uno está atravesando, cómo se siente en la pista, pero que para él lo importante es ver que la gente disfrute. Esa sonrisa en la cara es lo que él se lleva, digamos, de sus presentaciones. ¿Qué DJ de la escena actual mundial, digamos, les parece admirable o les llama la atención o les gusta? ¿Y por qué, digamos? ¿De cualquier género mundial? Sí, sí. La verdad que yo no tengo uno como que digo, wow, quiero ser como este, quiero sonar, porque la realidad es que yo ya voy teniendo mi propio sonido y mi idea es hacer un sonido que no tenga otro DJ. Pero creo que hoy en día, en cuanto a lo que es melódico, muchos van a coincidir que los chicos de Taylor Fass son pioneros más o menos de eso. Puede ser los chicos Adriatic también. Pero como yo personalmente tener un referente no tengo. Sí, al principio por ahí me gustaba mucho Solomon. También yo seguía mucho acá a mi compañero. Pero después cada uno va teniendo su camino y va teniendo su propio sonido. Para mí, creo que en el momento es mi productor favorito. Y para mí, el mejor es Enmi, de Kind Music. Para mí, esto es Dios para mí en el momento. Es Dios para mí, realmente. Porque él es tan humilde. Yo sé, yo soy feliz porque lo conocí personalmente. Así que él es un muy buen hombre, muy humilde. Y sobre las cosas técnicas, él es solo un maestro. Pero el segundo es Maceo Plex. Para mí, por supuesto. Y sobre las cosas técnicas, él es Maceo Plex. Es el mejor productor. Y tal vez Estefan Potsin. Pero como DJ, no sé. No tengo ningún favorito. No, no importa. Pero soy un gran fan de los viejos como Derek May. Este tipo de DJ. Porque son realmente técnicas. Son reales DJs playing vinyl. Así que, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bien. Por ahí aprecio mucho el trabajo como productor de Ammin. De lo que es también Maceo Plex. Perdón. Y Estefan Potsin, como decía él. Sobre todo basándose en lo impecable de la técnica de estos DJs. Bueno, en principio decía que Ammin es para él como un dios. Y por eso lo sigue mucho. Y también le gusta mucho DJs. Por ahí vas de la vieja escuela en relación también siempre al uso de la técnica. Que le parece que los DJs presentan una técnica muy limpia. Y él se fija mucho en eso. Y por eso es que los sigue y los valora como productores y como DJs también. Hola, buenas tardes. Entonces, quisiera saber qué lugar ocupa en sus producciones la expresión artística. Y también saber por ahí un poco de dónde sacan inspiración. Cuáles son sus fuentes de inspiración. Y en qué se inspiran también, ¿no? Yo te soy sincero. Hace un mes que me vengo sentando en el estudio y no puedo hacer nada. No sé por qué no puedo hacer nada. Pero también tengo semanas que me siento dos días y hago diez temas. Doce temas. La inspiración es algo que te sale. Por ahí te levantás con la chispita y por ahí no. Es complicado forzarla. Pero la realidad es que es así. Si por ahí escuchaste algún sonido de algo. Te levantaste con alguna melodía en la cabeza. Y la podés replicar en lo que es el Ableton. Pero en cuanto a inspiración, es complicado. Depende del día. Pero así es como para todo. A ver, para los que pintan. Para los que hacen cualquier cosa. Es cuestión de cómo se levanten en el día. Y después con respecto a lo del arte. Yo hago lo que me sale. Mi idea sí es transmitir un mensaje. Pero no sé si estoy pensando. Voy a hacer arte. Voy a hacer nada. Yo solamente me siento y a cocinar. Es así. Por mi lado, me encuentro la inspiración en el momento. Depende del sentimiento. Si soy malo o triste. No sé. Depende del momento. Pero no tengo ningún limites. Así que estoy seguido. Así que estoy seguiendo a mí mismo. ¿Sabes? Solo sobre mi propio sentimiento. Y luego creo que estoy poniendo más escenas creativas que las escenas técnicas. Prefiero poner primero todas las melodías, las paredes, las escenas. Y luego estoy haciendo la mezcla. Y bla, bla, bla. Solo estoy poniendo todas mis ideas en el proyecto. Y luego estoy pensando sobre las detalles técnicas. En principio Rafa consigue inspiración, digamos, en lo que siente personalmente. En cómo se siente en el día y qué es lo que está pensando. Y eso es lo que vuelca en la producción. Y prefiere por ahí poner más énfasis en la parte creativa. En todo lo que es la melodía. Y va haciéndole armado, ¿no? Va maquetando. Y luego, como en un segundo plano quizás, se ocupa un poco más de pulir la técnica. Y de ponerle por ahí el detalle más trabajado respecto a la técnica. Pero que en principio es cómo se siente él. Si está triste, si está contento. Y básicamente va poniendo énfasis en esa parte. Y después pasa a limpiarlo. Bueno, ¿qué tanto están involucrados en el proceso del sonido de su música? O sea, si están muy involucrados en la mezcla y el mastering. Si usan ingenieros, ¿quiénes? Y si pueden hablar un poco de ecualización y compresores. ¿Cómo va? ¿Estoy bien? Bien, en cuanto a lo que es mezcla y master es tan importante como armar el track en sí. A mí me han pasado tracks que son una bomba, pero lo escuchás y va para atrás. Entonces es súper importante. En cuanto a algunos tips, hay algunas cosas básicas. A ver, esto es algo para hablar mucho, mucho tiempo. Pero algunas cosas básicas. Ecualizar y comprimir todos los canales desde que tienen un sonido así hasta que tienen un sonido así. Eso es clave. Siempre ecualicen y compriman todos los canales. También es clave que tengan un buen lugar para poder producir música. Unos monitores, obviamente, si pueden tener una placa de sonido. Y sobre todo que el ambiente en donde estén no tenga muchos ruidos. Yo he ido a estudios de productores amigos que por ahí ponés un golpe y empiezan los placares, hacen un quilombo, parece que está embrujado. Entonces, como algo básico te puedo decir, ecualizar y comprimir todos los canales. Algo que yo uso mucho es a todo lo que es percusiones, hi-hat y todo eso. Darle un poco de reverb, que eso les va a dar un poco de ambiente en lo que es la mezcla. Lo mismo para los efectos. Reverb, lo mismo para los synths. También está bueno darle un poco de delay a esos sonidos para que no suene tan robótico todo. Si vos tenés todo sin reverb, sin delay, suena muy máquina. En cambio, si vos lo ambientás todo un poco a lo que es el sonido humano, a cómo son las cosas en realidad, se te va a hacer mucho mejor cuando escuches el resultado final. Sin duda. Estoy feliz porque soy un ingeniero de sonido. Así que es más fácil para mí. Así que yo lo aprendí en ingeniería de sonido. Así que no estoy trabajando con alguien. Así que estoy haciendo todo por mí mismo, la mezcla y la mezcla. Estoy haciendo mezcla en Ableton, mezcla en Pro Tools. Pero ahora creo que es más fácil para ustedes, porque puedes aprender fácil en YouTube con algunos tutoriales. Así que puedes simplemente gastar tiempo para ver videos y puedes aprender solo. Realmente. Es fácil si tienes tiempo y si estás apasionado, por supuesto. Puedes aprender fácilmente solo. Pero creo que lo más importante en el mix es el kick. Si tienes un kick mal, tus tracks serán malos. Así que es muy importante pensar en el kick. ¿Cómo es el kick? ¿Cómo es el kick? ¿La patada? ¿El golpe? Bien. De esa parte no se las traduzco. Bueno, Rafa dice que él tiene suerte de ser ingeniero en sonido. Así que trabaja bastante solo en lo que es toda la mezcla y el máster. Utiliza Ableton y para todo lo que es el máster Pro Tools, como bien decía él. Y que en realidad, bueno, esto, que la importancia del kick, que no sé si traducirlo como patada, golpe, me dice a cajón. Así que, bueno, eso. Que hoy en día también pueden aprender mucho. Que digamos, ustedes tienen suerte como futuros productores y DJs, porque existe mucho para aprender, para ver tutoriales. Y que la verdad que siendo ingeniero les tire esa es como copada también, ¿no? Que uno puede aprender autodidácticamente, también estudiando, por supuesto, pero que arriba los pibes, digamos, que se puede, digamos. Hola, mi nombre es Matías. Quería hacer una pregunta. ¿Cuál fue, en experiencia propia, el tema que ustedes dijeron, la rompí con este? ¿Y cuál fue su estrategia de publicidad y marketing? Porque yo poné, le tengo muchos amigos que producen genial, le va muy bien, pero nunca llegan. Y queríamos que nos digan, va, querías yo que me digan su experiencia propia, cuál es que vos dijiste. Bueno, este tema la rompí, lo publiqué y se fue todo. Bienvenido al problema de todos los productores. Esto es así para todos. En cuanto a mi track, que más funcionó, yo creo que es Sistematic. Es el que puso el gordo Solum por todos lados. ¿Cómo llegué a él? A ver, cuando vos mandás música a un sello, el sello tiene una lista de promoción, unos mails que manda de promo. Por ejemplo, el sello de él le manda a Macedo, a Solum, o al artista que sea. El tema es que vos nunca podés saber qué artistas puntuales tiene ese sello en la lista de difusión. Entonces, ¿qué hace yo? Mi metodología es, tengo un blog de notas con los mails personales o de promo de todos los artistas. Cada vez que yo hago algo, hello, how are you? Juan El Vadín y el link en SoundCloud privado. Eso es lo mejor, siempre que tengas tu propia promoción. Además porque el DJ lo toma de otra forma cuando vos te tomás el laburo de mandarle el link personal a que le llegue de un sello o una de esas páginas web de promoción. Eso para mí es súper importante, la difusión. Y después, algo que también la realidad es que a veces a mí me sigue pasando, hoy en día justo le hablaba con él, yo vengo mandando demos por el Afterlife. Hace dos meses que mandé uno y nunca me lo escuchan. Eso le va a pasar un montón. Puede no llegar. O por un contacto o por alguien que ya haya editado música ahí. O solamente mandar mucha música a sellos medios y que le llegue a Tale of Us, a Afterlife, por dar un ejemplo, ¿no? Pero si te puedo dar un tip clave que hago yo siempre, cada vez que termines algo, te armás una playlist en SoundCloud privada, tenés que pagarlo, y se lo mandás a los DJ que vos creés que le puede gustar tu música. Eso es súper importante. ¿Cómo te llamas? Creo que sí, él dijo todo. Él está haciendo lo mismo en el principio. Entonces, sí, en el principio, cuando eres desconocido, la mejor promoción son los mejores DJs. Así que tú necesitas simplemente enviar tu música a los DJs. Sé que no es tan fácil tener el correcto contacto en el principio, de supuesto. Pero tú necesitas usar toda la general mailbox en los labels. La mayoría de los labels escuchan todo. Así que tal vez va a tomar tiempo, un mes, dos meses, tres meses, no sé. Pero al final, ellos van a escuchar, por supuesto. Así que le dieron, como le dieron, tú necesitas enviar un link en el correo electrónico, pero tú necesitas decirle primero, porque yo recibí demos para mi label, y algunos de ellos me están enviando las truas como estos, pero no conocen el hombre, no hello, no. Así que es como... No, necesitas hacer un correo electrónico con el correo electrónico, como una introducción sobre tú, todo. Y para ser de una manera respetable, y creo que esta es la mejor promoción. Bien, por ahí, en concordancia con lo que venía diciendo Juan, Rafa también dice que la mejor promoción son otros DJs tocando la música que cada uno hace, que él recibe muchos demos, y que en principio, bueno, el respeto por las formas, presentarse, saludar, decir quién soy yo, y cuál es la música que hago, y en principio eso, digamos, que lo mejor es que otros DJs toquen la música de uno, es la mejor promoción, ¿no? Muy bien, buenas tardes. Yo pienso que todo DJs de productor, cuando empiezan en todo este camino, siempre tiene como una meta, o un sueño, o un objetivo personal, de llegar a cumplir, o de llegar a lograr ciertos puntos, como por un progreso personal. ¿Ustedes cuáles creen que son esos progresos personales, y si ya creen que los cumplieron, o si todavía sienten que les falta para llegar? La realidad es que en cuanto a eso, los progresos y las metas de cada uno, evolucionan según la trayectoria de cada uno. Si vos me preguntás hace un año, para mí, por ejemplo, hace dos años, para mí sacar un track en Biport era wow. Si me preguntás hace un año y medio, que solo monté con un tema mío, era wow. Hace un año, que suena en Tomorrowland, era wow. Eso evoluciona según cómo le vaya yendo a cada uno. Bueno, lo que él te va a responder, no va a tener nada que ver con lo que te digo yo, él ya está a otro nivel. En cuanto a mis metas que yo tengo, creo que son las que tenemos muchos, poder llegar a tocar afuera, obviamente además de tocar acá, conseguir un sonido propio, un sonido bueno, que eso es súper importante, tener el support de los mejores artistas, básicamente lo que queremos todos, sin duda. Pero sí creo que las metas evolucionan según la trayectoria de cada uno. Y sí, para mí, mi sueño era construir mi propio concepto y mi propio label. Así que lo hice. Así que ahora estoy trabajando muy duro para poner el label en el topo, step-by-step. Pero creo que en el sueño, en el principio, tienes un pequeño sueño, pero tienes que tener, como, pasos. Ok, así que tienes que construir tu carrera, como, ok, ¿cuáles son los primeros grandes cosas que puedo hacer? Así que, en el principio, mi sueño fue firmar en los grandes labels, como Dynamic, como este tipo de labels. Así que fue el primer paso. Luego, tienes que crecer, 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 pero tienes que mantener en mente para ser paciente. Tienes que ser paciente. No tienes que firmar en 200 labels diferentes al principio, pero tienes que lanzar los correctos en el momento correcto y ser paciente. Realmente, ser paciente. En principio, por ahí, el sueño más grande que Rafa tuvo en su carrera fue lanzar su propio sello, que, bueno, está ocurriendo en este momento. Por ahí, cuando él empezaba, sus máximas aspiraciones eran firmar con diferentes sellos, ¿no? Con grandes sellos. Por ahí, lo que él recomienda es ir tomando todo pacientemente, pasito a pasito, poder ir, también, como decía Juan, que uno va como evolucionando en lo que va deseando, porque a medida que lo va concretando, va mejorando, digamos, su visión en cuanto a lo que uno quiere alcanzar. Bueno, básicamente eso, ¿no? Que sean pacientes y que todo se hace pasito a pasito. Ah, y que actualmente, digamos, con el label está trabajando en posicionar. Hola, mi nombre es Rafa. Quería preguntarles, más que todo a Rafa, ¿qué sintió cuando creó el track Exod? Que tiene como cuatro años, creo. Y a Juan, el tema de Mamba, ¿qué sentiste, qué quisieron expresar? En cuanto a mí, ¿qué quise expresar puntualmente con ese tema? Yo creo que lo que quise hacer fue algo para la pista, sin duda. Yo estoy haciendo, tratando de hacer música en la que yo pueda poner cuando yo toco de Headliner, por ejemplo. y creo que en Mamba es eso. De todas formas, yo creo que ya lo dije, no hago un tema pensando qué quiero hacer o dónde, a dónde quiero llegar. Solamente es algo que va surgiendo. Por ahí empiezo con un bajo, un kick, una bajada larga, después la modifico, después la vuelvo a hacer, después le hago 10 millones de cosas. y cuando te diste cuenta, ya más o menos tenés la idea del track armada, pero es algo que va fluyendo con el laburo de las horas. Rafa, ¿cuál es el nombre del track, perdón? Sí, el track viejo. No me acuerdo. La primera cosa fue la línea basalina, la línea basalina primero, luego el kick, por supuesto, porque cuando estás haciendo la línea basalina tienes que hacer el kick en el mismo tiempo porque tienes que tener algo lógico para tener el ritmo. Y después de esto, pero estás hablando de una nueva track. No me acuerdo. No me acuerdo. Sí, me encanta. Me encanta este track. Por supuesto, me encanta este track. Pero, sí, creo que esta es la base porque es como una track groovy. Así que fue la base y después de esto el arpeggiador, ¿sabes? Lo que Rafael dijo no estaba prestando mucha atención igual porque... Pero dijo que ya es un tema que hizo hace mucho que, como dijo antes, empezó por... No se acuerda el proceso porque lo hizo hace mucho pero que empezó con una línea de bajos y obviamente seguido del bajo va al golpe. ¿What more? Yo no conozco el track así que... No sé describirlo sinceramente. Pero... Seguramente empezó por kick, bass, tiene un arpegio el track, un arpegio y... y un synth principal supongo que ya con tener esos elementos podés ir desarrollando el track. Y lo último que vos agregás es lo que es la parte de batería, hi-hat, shakers, clap, snare y todo eso. Hola, ¿cómo están? Mi pregunta es que... ¿Cuál fue su experiencia con su primer track? ¿Les costó un montón? Tenía un montón de maquetes y las tiraban porque se frustrarían a veces que no les salía como quedaría. ¿Cómo serías? Yo empecé produciendo y es algo que por ahí se los recomiendo para que no se traiga en tanto ni se les haga tan tedioso es que laburen con librerías. Hay varias librerías copadas de buenos artistas que la pueden conseguir gratis en internet. Estas librerías por ahí tienen algún synth, por ahí tienen algo que en base a eso pueden desarrollar una idea. Yo, por ejemplo, puntualmente yo, el primer EP que hice habré tardado un mes en hacerlo. ¿Por qué tardé un mes? Porque me ayudé con lo que hice yo manual, con plug-ins, synths, sonidos, más algunas librerías copadas que tenía. Entonces, eso me facilitó mucho y obviamente a medida que pasó el tiempo dejé de usar las librerías. Hoy en día hago todo yo. Pero cuando uno recién arranca está bueno tener las librerías porque te ayudan un montón. Sobre todo si no tenés no estás tan canchero con lo que es melodías, pianos, como para crear tus propios sonidos. Las librerías vienen muy bien para eso. Cuando recién estás arrancando. Después, ahí vas haciendo vos tus propias librerías. Para mí, para mi primera track, cuando abrí el software para la primera vez, yo estaba tratando todo en el software. Así que abrí todos los plug-ins, todos los equipos, todo, Y yo estaba tratando. Pero yo estaba aprendiendo la ingeniería de sonido. Así que para mí, yo tenía algunas básicas. Así que quizás fue más fácil que él. Pero yo estaba tratando todo. Así que necesitas abrir todo para ver los cambios en el sonido. Así que necesitas aprender así, para ser pacientes y trabajar y abrir todo para tener una visión global del software. Hola, soy Rodrigo. Me gustaría preguntarle cuál o quién fue su inspiración para comenzar el mundo del DJ y la producción. ¿Quién fue mi inspiración? En realidad, no tuve un DJ como inspiración. Yo empecé con la electrónica a ir a bailar con mis amigos, como todo. Y bueno, después me fui interesando como hace esto, como hace esto. Así, me fui metiendo, fui aprendiendo. Yo lo que tuve es que se los recomiendo que apenas empecé con el lado DJ y me metí con el lado de productor. Entonces, por eso, hoy en día es que estoy un poco más balanceado. Generalmente, uno empieza a meterse en el lado de DJ, empieza a tocar un poco, tener algunas fechas y después se mete en el lado de producción. Es, por lo menos, los que conozco yo lo que hace la mayoría. Pero eso es algo que tiene que ir a la par. Por ejemplo, hay muchos DJs que tienen track, pero vos te das cuenta que son DJs y hay otros que son una bomba de productores, pero vos los escuchás y son medio pelo como DJ, ¿entendés? ¿Por qué? Porque tienen muchas horas de producción y les falta un poco de DJ. Pero volviendo a lo que me preguntaste en cuanto a inspiración, y mirá, es medio loco lo que voy a decir, pero cuando yo empecé a mezclar y a producir, para mí él era el número uno. Yo siempre hacía los tracks de él, ponía los tracks de él, era Rafael Cerato, Rafael Cerato. Hoy para mí es un amigo, ¿entendés? Y eso está bueno, porque así como pasó con él, te puede pasar con Solomon, con Taylor Fass, con lo que sea. Para mí, fue algo natural porque yo era un músico, así que fue algo normal para mí empezar a ser DJ porque yo era un gran fan de artistas como Daft Punk o algo así, así que fue algo que yo era un músico, así que me encanta la música eléctrica, soy un músico, así que fue algo lógico para ser DJ, así que empecé así, y luego para ser un productor, fue solo la manera correcta, porque me parla a tocar guitarra y piano, pero soy un DJ, así que fue algo como un grupo de cosas, así que vivas en tu propio camino, así que eres DJ, y tú eres músico, así que necesitas empezar a ser productor, es algo así, esto es la vida, ¿sabes? Bien, como él tiene toda la base de músico, en un principio sí, le pareció bastante lógico o como natural empezar por gusto en música electrónica, él dice que escuchaba por ahí artistas como Daft Punk, entonces por ahí en eso de ser un músico y gustarle la música electrónica, le pareció bastante lógico continuar por ese camino, y una vez ya tocando como DJ, dijo, bueno, soy músico, entonces debería ser un productor, como que le pareció muy lógico en las palabras de él, ¿no? Hola, mi pregunta va orientada más que todo a Rafa, que bueno, es el encargado de un label, y bueno, mi pregunta es cómo es el camino para llegar a formar un label, también, cómo generar una nueva identidad en un label, si es similar al paso de generar una identidad como productor, y si vos sos el mismo que escucha las demos. ¿cuál es la manera de crear un label? ¿cuál es la manera de crear un label? no es tan fácil, porque es un camino porque hay un concept porque hay tantos labels ahora, hay tantos de labels, así que hay cosas especiales, que no, de manera que la mejor manera es ser un buen productor y tener un buen nombre en la industria, porque cuando tienes un buen nombre, tu label está inmediatamente en frente de la escena, así que es más fácil hacer esto. Así que, como lo dije antes, cuatro step-by-step en tu carrera. Primero, tienes que tener un buen nombre para producir truques, y luego, tienes que crear tu propio concepto. Esa es mi visión. Muchos chicos tienen sus propios labels, pero no conocen en la industria. Es bien, si es tu sueño, puedes hacerlo, no preocupes. Pero sobre mi historia, yo creí el label porque era algo lógico para mí tener un nuevo paso y crear mi propio concepto porque estoy recibiendo tantos demos promos como él sin ningún label. Así que, recibiendo truques promos pero no realizado y truques no registrados. Así que, tengo tantos truques no registrados en mi bag, necesito tener un label para realizar los truques y para ayudar a todos estos producers. ¿Sabes? Sí, recibiendo el Giro. sellos que existen para él su visión fue primero formarse como un buen productor y hacerse reconocido y tener un nombre lo cual hizo que el sello pase al frente en comparación a crear por ahí un sello desde un lugar más de desconocido por decirlo de alguna forma. En principio como que le pareció que sí tenía que continuar con esto y crecer porque recibía muchos demos de otros DJs y dijo bueno ¿por qué no hacer un sello para ayudar a DJs más nuevos? Y bueno en esto también que comentaba en la otra respuesta de seguir superándose personalmente con los sueños que tiene como productor en su carrera y sí es él quien escucha los tracks así que manden chicos. Algo que quiero agregar que me dijo recién que ya me lo dio como consejo hace dos años todo sello número uno hoy tiene un DJ número uno vos vas a Dynamic Solomoon vos vas a Afterlife Tale of Fuzz vos vas a Suara hasta Koyu Veloom Maceo Plex entonces siempre si vas a hacer un sello es mejor posicionarte como DJ y una vez que tenés un poco de nombre ahí la gente te va a dar más bola y seguro que te va a ir mucho mejor que si arrancás al revés Además del amor y la pasión que uno tiene como productor y DJ y su propia esencia en música tiene las exigencias del mercado que sí o sí tiene que complacer ejemplo en una noche tal boliche o lugar es más tecnero o más esto y quizás tu esencia no va por ese lado pero tenés que hacer ese sobrejuego ya desde el musical productor desde todo cómo haces esa ambivalencia para no perderlo en realidad en realidad cuando pasa eso es problema del que armó el line up y de la gente que va que no escucha al DJ que va a tocar porque si vos sabés que va a tocar Rafael Cerato te pones a escuchar lo que toca él si no no tiene sentido estás yendo a ver lo que pasa si obviamente después vos tenés tu estilo y tenés yo tengo música más progre tengo música más tecno tengo música más warm up dog tempo lo que sea siempre manejando la misma línea musical eso en cuanto a lo DJ en cuanto al lado de productor la realidad es que si vos no sacás si vos recién estás arrancando más o menos por ahí estás donde estoy yo si vos no tenés una continuidad en lo que es sacar música te quedás un poco por ahí él ya puede sacar música cada varios meses yo si quiero seguir manteniéndome tengo que andar sacando mínimo todos los meses algo como para seguir en la escena porque hoy en día la música sale un montón y por todos lados es una buena pregunta porque cuando estás viajando cada semana y así necesitas manejar tu propia vida y tu propia paciencia y el negocio y a veces es un poco raro necesitas tomar un descanso porque no tienes ninguna línea entre la vida así creo que es todo sobre educación primero es realmente importante tener una buena familia buenos amigos para tener un buen estado de mente creo que esto es realmente importante y claro cuando estás jugando dos o tres veces por semana te preocupes Cuidado el alcohol y todo lo que quiero decir, ¿sabes lo que quiero decir? Así que tienes que cuidar de todo, porque cuando estés de casa, tienes que ser productivo, tienes que estar en el estudio, tienes que producir música. Así que si vas a dormir tres días en un año para volver a la calle, es imposible. Vas a morir inmediatamente. Así que sí, pero depende del nivel de tu vida. Así que no puedo imaginar, por ejemplo, Solomon. Para mí, es como otro nivel, así que no sé. Pero desde mi lado, es ya difícil a veces. Así que sí, tienes que tener cuidado y pensar sobre tu vida antes. Que es muy importante también de dónde uno viene. No hay que olvidarse cómo era la vida de uno antes de estar en donde está él ahora. Y básicamente eso, que es difícil, pero que se puede. Y bueno, lo nombra Solomon y dice que no sabe cómo hace él. Porque lleva un ritmo bastante fiestero, diríamos, entre nosotros. Pero básicamente eso, cuidar de uno para tener la cabeza fresca para poder producir y dar lo mejor de uno. Hola, Rafa. Juan, ¿cómo va? ¿Todo bien? Lo que yo le quería preguntar sobre todo es algo más espiritual con respecto a los inicios de su carrera. Si realmente sintieron todo el tiempo que iban a lograr ubicarse en el mundo. Vos, Rafa, vos en Argentina. Y poder llegar tus tracks a los sellos que querés. Y una técnica, si realmente creen que es súper importante tener un reconocimiento previo sobre los instrumentos. O que se puede llegar improvisando a tener conocimientos de piano, de guitarra, de batería. Simplemente con el Ableton. Nada más. Mirá, yo no sé nada de piano, ni de guitarra, ni de nada. Es la realidad. Recién ahora estoy empezando a tomar clases de piano porque mi nivel me lo exige. Para hacer cosas con buenas melodías y demás. Yo creo que está todo en la imaginación de cada uno. Es así. Yo, como no tengo, no soy el señor música como él. A veces me siento y empiezo a tocar. Y lo que sale, sale. Y por ahí a veces te imaginas ese sonido agregándole una nota más, una nota menos. Y te hiciste un arpegio, te hiciste un cinte, te buscaste un buen sonido. Eso es algo que es muy particular de cada uno. Acá tenés los dos casos que son nada que ver. Ahí les ingendieron sonido, todo. Y yo solamente hice tres meses de curso de Ableton y nada más. Pero en cuanto a conocer los instrumentos, sin mínimo necesitas saber sobre armonías, notas musicales, algo básico. No podés tener un cinte en la y un bajo en re, por ejemplo. Tiene que tener una mínima base. Después lo demás va fluyendo solo. Ya lo dije varias veces, pero es así y vos no... A ver, mientras más conocimientos tengas a la hora de hacer música, obvio, te va a llevar un montón. Pero eso no significa que por no conocer nada no puedas hacer música ni buena música. No, en el principio no sabía sobre esta carrera. Lo comencé porque estoy apasionado por la música. Así que yo era un banco, así que puedes imaginar. Yo trabajaba en una banca antes. Así que fue algo como un sueño para mí, pero no estaba pensando sobre esto. Solo haciendo lo que me encanta. Y sobre las cosas técnicas. No, creo que no es muy importante ser un músico. Pero si estás haciendo música melodica, por supuesto, es más fácil para ti. Si tienes algunas básicas en armonías, en piano, en guitarra. Pero si estás haciendo tecaus, música o algo solo basado en los ritmos y tromones, no necesitas ser un músico. No, creo que solo necesitas trabajar. Pero si quieres tener una melodía de estilo emocional, creo que necesitas aprender algunas básicas en armonías. Al principio de la carrera, bueno, nunca se imaginó por ahí llegar tan lejos al principio. Él dice, no tenía idea. Trabajaba en un banco. Así que en realidad fue como empezando a hacer lo que le gustaba, lo que le llamaba la atención. Y bueno, todo se fue dando solo. Y en relación por ahí a lo que preguntaba sobre conocer sobre instrumentos, depende de la música que vayas a tocar. Él dice que si vas a hacer algo por ahí más melódico, sí, sería importante que tengas algún conocimiento mínimo, básico en relación, como decía Juan también. Y si vas a hacer por ahí algo más estilo Texas o algo con más bajos y demás, quizás no es tan necesario que tengas una formación como músico. Algo más que quiero agregar. Yo ponerle trabajo en una pizzería. O sea, vuelvo a Buenos Aires y me tengo que ir a laburar. Es así. Él se ríe porque yo le lloro todos los días. Pero no queda otra, sobre todo por cómo están las cosas. Lamentablemente hay que hacer un esfuerzo. Yo tenía otro laburo, lo dejé para poder tener tiempo con la música. Me fui a la pizzería y sigo laburando y vivo como puedo. Pero al menos hago lo que me gusta y eso es lo importante. Bueno, hola chicos. ¿Cómo están aquí? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mi pregunta es bastante sencilla, digamos. Va por el lado de la producción musical y de ser un músico productor. Ustedes fueron por el lado de la electrónica y por la línea electrónica que les funciona de tal manera y más o menos se manejan en ese sentido, en ese ámbito. Ahora, uno como músico, digamos, siempre busca distintas fronteras y explorar y experimentar con distintas cosas. Entonces, ponele, en su posición, ¿se animarían a hacer otro estilo de música o otra cosa experimental? Por más de que, bueno, en el mercado no te funcione o esto, vos producís o vos haces música distinta, digamos, a lo que sea electrónica o así, por qué sé yo, un reggaetón, un caos como un reggaetón musical. No sé si es un reggaetón o una cumbia. Sí haría otras cosas, pero no en este momento. Apenas tengo tiempo e inspiración como para ponerme a hacer lo mío. Imagínate, si me pongo a hacer cumbia o reggaetón, no va para ningún lado. Pero sí, generalmente, lo que hacen los DJs o los productores que ya tienen un poco de nombre, después se hacen un AKA nuevo, un apodo y laburan, por ejemplo, si hacen música experimental o otra cosa, con ese nuevo nombre, como para no mezclar. También lo podés hacer en uno mismo, pero sí. Yo, de hecho, hay veces que me quedo horas sentado solamente tocando melodías, ¿entendés? No siempre es 100% electrónica. Si realmente te gusta, no te enfocás solo en la electrónica. Podés escuchar desde Beethoven hasta intentar hacer voces. Eso es un mundo que no tiene techo. Sí, es muy interesante escuchar cada tipo de música. A veces, solo tomo un poco de influencia de la música pop o algo así. Pero sí, cuando yo estoy en el estudio, a veces, yo usaba hacer un tránsito, o un hip hop instrumento. Pero sí, estoy haciendo tantas cosas. Estoy produciendo para muchos artistas, así que estoy haciendo diferentes proyectos. Como jazz musica, hip hop musica. Así que estoy haciendo diferentes tipos de música. Pero es muy bueno para tu propia influencia. Porque es refrescante, ¿sabes? Hacer algo diferente. Y cuando estás en tu propio estilo, tienes nuevas ideas. Así que es bueno tener una visión global. Bien. Él dice que sí es importante estar actualizado, como decía hace rato en otra de las preguntas, con todo lo que es la música y diferentes estilos de música. De hecho, él produce para muchos artistas, así que por ahí está mucho en contacto con lo que es el hip hop o el jazz, ¿no? Entonces, sí, por ahí se corre un poquito de lo que es su área de experticia. Pero sí, que es importante, que es importante por ahí jugar. Él en el estudio puede ir probando diferentes géneros, ¿no? Hay diferentes fronteras en relación a lo que es la música que él hace y toda la otra música que existe. Está bueno porque eso refresca, da buenas ideas, y uno a partir de ahí puede crear. No sé cómo es tu proceso, Juan, de producción, pero la música, por lo menos de Rafael, es bastante orgánica en cuanto a la grabación. Si él se encarga de grabar y qué micrófono utiliza o si siempre deriva un técnico de esa parte. No, no. I'm doing everything. I'm just using samples but for the drums, and sometimes I can use some different, just some kind of little loops. But I'm using only the synthesizers, So I'm doing everything from the computer and my synthesizers. But yeah, you're right. My music is more organic than Juan. But no, I'm just using the instruments. And sometimes I'm just recording with some acoustic things for the drums, like the shakers and everything. So no, it depends. I don't have any real reset. It's just like I'm using different kind of things. And I'm just putting all together and trying different ways. And then I'm just dilating some bad channels just to have like the main ones. Bueno, en principio él trabaja todo lo que hace solo. Sí, se basa mucho en lo que es la computadora. Y a partir de ahí, si bien, como vos decías, su música es bastante más orgánica en relación por ahí a la que hace Juan. Muy de vez en cuando sí puede incorporar alguna grabación de algún instrumento analógico por ahí, pero que por el resto lo va buscando, sí, desde la computadora. Perfecto, chicos. Vamos a hacer las últimas dos preguntas y cerramos. ¿Alguno que tenga alguna consulta para hacerle a Juan y a Rafael? ¿Qué piensan que es ser DJ para ustedes? Y es una pregunta bastante amplia. Para mí ser DJ hoy en día lo es todo, tanto ser músico en realidad, ser artista. Mira, mi idea como DJ es a la hora de tocar poder generar cosas, como lo dije antes, y darle un mensaje a la gente, no solo que la gente vaya a bailar, se ponga en pedo y demás. Mi idea es que, aunque sea, diga, uuuh, che, la otra música, el otro día escuché esta buena música, me gustó este tema que me gustó, esa es mi idea en cuanto a DJ. Pero cada uno tiene su opinión y cada uno puede ser DJ de lo que sea, tanto como de cachengue, como de pop, jacks o de electrónica. Pero creo que si me preguntás qué es ser DJ para mí, para mí es eso. Es a la hora de hacer mi laburo, hacer que la gente se lleve algo de mí. Para mí, para ser DJ, creo que todos tenemos la misma opinión. Cuando eres DJ, estás aquí para las personas. No personas, no promotores, no promotores, no DJ. Así que creo que es muy fácil. Pero me recuerdo cuando fui cliente de clubes, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó la música, y compartir un buen tiempo con las personas, y a veces olvidar la vida mala, cuando estás viviendo algo malo. Así que creo que cuando eres DJ, tienes que enfocarse en estos tipos de cosas. No necesitas olvidar por qué estás aquí. Estas aquí porque las personas están aquí. Si mañana el club está en el desierto, no hay DJ. Así que creo que la mayoría de los DJs están olvidando este tipo de cosas. Y es realmente, realmente importante, porque necesitas estar humilde. Esto es realmente, realmente importante, porque todas las personas están pagando en la puerta para verte. Así que si están pagando para verte, te obtienes dinero, así que necesitas ser respetuoso sobre todo. Por ahí lo principal para él en ser un DJ es la gente. Si no hay gente, no hay DJ. Y lo importante para él, recuerdo cuando salía, cuando no era productor, sino cuando iba a bailar, que lo importante para él era pasar un buen rato, olvidar por ahí esos malos momentos que estaba viviendo. Entonces para él, le parece muy importante esto de tener respeto por quienes pagan una entrada para ir a verlos como DJs, y hacerles pasar un buen momento, y ser respetuosos en este sentido, en que uno puede ofrecer, y uno está ahí por y para la gente. Básicamente sería eso. Vale. Al momento de armar un set, o cuando necesitan decidir cuál es el próximo track que van a poner, ¿qué peso tiene en la tonalidad en la que está el siguiente track? ¿Utilizan una rueda de quintas para mantener la armonía? ¿Se basan en las escalas? ¿Pasan de menor a mayor con alguna intención particular? ¿O algo así? No. Por lo pronto yo pongo lo que... No me fijo en eso. Sí conozco generalmente eso. La mayoría de los DJs que conozco que hacen eso son más de Progressive House, puntualmente, que se enfocan muy puntual en eso. Son muy prolijos, mezclan de otra manera. Pero personalmente, yo no... Tal vez porque es un poco de oído también. Uno al estar tanto con las melodías, produciendo, sabe cuando hay alguna disarmonía o algo no va. Pero no, yo generalmente pongo por qué genera cada track, no por si está en la misma escala o no. Es una buena pregunta. Porque a veces, depende del tipo de música que quieras hacer. Porque hay algunas notas principales en la Progresive House, y tienen una sensación realmente diferente de una otra nota. Así que es realmente importante. Cuando empiezo un track, no estoy pensando en esto, pero estoy pensando en el sentimiento. Y el sentimiento es... es simplemente siguiendo las notas. Es todo lo mismo. Así que es una pregunta muy buena, porque al final del proyecto, cuando estoy terminando el track, puedo ver la nota se encaje con el sentimiento. Y todos los tracks son los mismos. A ver, si Juan también me asiste acá. Por ahí, bueno, depende de la música que vayas a hacer en este sentido, ¿no? Él decía que por ahí, en lo que es el Progresive, sí tenés como unas keynotes, es decir, como unas notas principales, claro, musicales, que sí debés seguirlas, ¿no? Pero que para él, lo más importante puede ser lo que genera, digamos, la sensación o el sentimiento que tiene cada nota, más que en una cuestión técnica. Sí, en realidad él dice qué genera cada cinte. Hay melodías que te hacen, que te transmiten más cosas, otras que son más agresivas, otras más voladoras. Entonces, puntualmente se basa más en eso que en la nota musical que está esa melodía. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias a todos y a todas que se animaron a preguntar y que pudieron sacar sus inquietudes y hacer a través de Juan y Rafael. Yo tengo la última pregunta para cerrar y es, ¿qué tipo de géneros musicales escuchan ustedes, además de la música electrónica, y si de esos géneros sacan algo para producir? Yo escucho mucho hip hop y trap. Yo creo que si no hubiese sido DJ hubiese sido algo de eso. No, igual yo escucho de todo. Hay veces que me encierro a escuchar los temas de Game of Thrones, o a veces escucho Beethoven o a veces escucho música electrónica. La realidad es que escucho de todo un poco. No tengo algo... Sí, preferentemente electrónica, pero hay veces que entre las fechas y la música que haces, estás como muy detonado de la electrónica, no querés saber nada y pasas a escuchar algo más tranquilo. Y sí, estoy escuchando de todo. Entonces, estoy escuchando de más música pop, a veces, porque es muy interesante sobre los vocales, porque me encanta poner los vocales dentro de mi track, así que encuentro una buena inspiración cuando estoy escuchando de folk, de indie pop, solo para obtener una nueva inspiración, pero estoy escuchando de él, de cualquier tipo de música, de hip hop, pero la mayoría de las veces estoy escuchando de música indie pop. Rafa escucha mucho mucho tipo de música, pero por ahí se basa también mucho en lo que es el indie pop, sobre todo para tomar vocales, que a él le gusta poner mucho los vocales en sus tracks, así que básicamente escucha de todo un poco, pero puede quedar más ocupado ahí en lo que es el indie pop en general, aparte de la música electrónica. Perfecto. Bueno, le agradecemos tanto a Juan como a Rafa que se hayan acercado, que hayan podido estar con ustedes. Le vamos a despedir con un fuerte aplauso a ellos dos. Le vamos a agradecer también a la gente del Club Arlín y a Marcel Boca que nos han acercado a Juan y a Rafa. Tanto a Emiliano Granata como a Marcel Boca. Le vamos a también dejar un saludo a Belén Polanco, que también ha estado a cargo de la organización a las distintas academias, tanto a 32-bit, a DJ House y a la Academia Group. Muchísimas gracias a ellos también por acercar y ayudar a dar una mano. Van a poder encontrar todo este material a través de Córdoba Beat. Va a estar toda la charla completa para que ustedes la puedan ver directamente. un aviso que me pasan los chicos es que van a poder ir a Club Arlín esta noche lista hasta la una de la mañana diciendo de qué academia vienen. ¿Sí? Recordar, obviamente, hay que ir con DNI y para mayores. Así que, están invitados a ir a escucharlos los chicos esta noche. Vayan a Club Arlín que inaugura su sexta temporada. Un aplauso para ellos también. Y agradecerles a todos y a todas que se hayan acercado hasta acá, hasta Preston para poder tener esta charla íntima con Rafael y con Juan. Le agradecemos muchísimo y será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.